Mil veces tuvimos la suerte de presentarlo, otras mil veces hicimos de todo, hicimos acústicos. Pero hoy venimos a celebrar los 40 años, hoy venimos a repasar nuestra vida con él, que es como la vida de todos los argentinos. Para mí, lo que está por ocurrir acá es histórico, recomiendo grabarlo, recomiendo grabarlo. Él está en un momento perfecto, está para estrenar y está para repasar. Y sobre todo, está para hacernos acordar que nuestras vidas están siempre acompañadas. Cuando vos tenés canciones, vas con la vida acompañada, estás solo, 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 no estás nunca. Me puedo meter también, una a una en las canciones, o uno a uno en esos discos que nos acompañaron toda la vida. Sin embargo, vamos a arrancar cantando y tenemos un par de sorpresas para él. Le habló a los argentinos cuando los argentinos necesitaban ánimo. Nos habló a los corazones rotos y a los corazones sanos. Siempre estuvo ahí. Es el tipo que va con el sentimiento en la mano, listo, por si hay que necesitar. Y ahora, en un momento muy divertido y muy luminoso, estrenando material nuevo. Es un lujo para nosotros. Y arranca con una que sabemos todos. Canta, aquí, en la Peña de Morphe, algo de mi entucón. ¡Alejandro Larnard! ¡Bienvenido! Vamos a abrir esos corazones. Desde sus casas, aquí en el piso. Todos los que quieran hacer palmas, cantar, sacarse la mufa. Vamos a hacer un exorcismo de amor. ¡Alejandro Larnard! ¡Vale! Gracias por ver el video Aunque me des vuelta la cara Aunque no llores más por mí Aunque sea yo siempre el que llamar Aunque ya no estés aquí Siempre habrá algo de mí en tu cara Porque hay algo de mí en tus sueños Porque hay algo de mí en tu corazón Aunque se hayan apagado las ganas Aunque el tiempo ponga la ilusión Aunque ya no escuches mi llamada Igual llegará mi voz Siempre habrá una foto en tu alma Con la imagen de mi amor Porque hay algo de mí en tu corazón Algo de mí en tu corazón Se queda contigo marcando El mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Dentro de mi cuerpo buscando Un camino abierto al amor Un camino abierto al amor Un camino abierto al amor Aunque calmes tu sexo en otros brazos Y te embriagues con otro sudor Aunque creas que todo ha terminado Aunque cambies la fecha del reloj Nadie puede cambiar el pasado La memoria y la emoción Porque hay algo de mí en tu corazón A ver esas palmitas en el piso En sus casas No se puede cambiar el pasado Con la memoria y la emoción Porque hay algo de mí en tu corazón Algo de mí en tu corazón Se queda contigo marcando El mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Dentro del cuerpo buscando El camino abierto al amor El camino abierto al amor El camino abierto al amor Algo de mí en tu corazón Se queda contigo marcando El mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Dentro del cuerpo buscando Dentro del cuerpo buscando El camino abierto al amor Un camino abierto al amor Un camino abierto al amor Un camino abierto al amor ¡Gracias! 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 ¿Dónde nos ubicamos? No sé, porque estamos un montón de... ¿Sabés qué me siento esa gente cuando vas a los festivales? Que siempre hay uno que se asoma en la pata del escenario y los querés bajar porque... Te juro, estoy todo el tiempo pensando. No me toques el equipo, por favor, no me toques el equipo. Pero estamos bien así. ¿Están bien? No, sobre todo por ustedes. ¿Están bien? Yo estoy feliz, imagínate. Sí, qué lindo que viniste. Con esta banda hermosa. Para mí también. Quería verlos, quería verte, quería estar en tu casa, quería estrenar hoy, que es después de mucha ilusión y después de dos años de muchas penas para todos, para toda la humanidad y sobre todo los argentinos que compartimos esta realidad en nuestra tierra. Hoy queríamos hacer como un exorcismo de amor, ¿viste? De eso se trata. Tirar toda la mejor luz después de tanta pálida, un ratito acá en sus casas, en este día lluvioso, no hay nada mejor que prender el televisor. Mirá, afortunadamente está lleno de gente, estamos muy felices, muy agradecidos. Los propongo. Yo me guardo la presentación para el tema 3. Yo me guardo la presentación para el tema 3. Mientras tanto, en el hashtag, la peña de Morfi, hay tantos mensajes. Esta idea que trae Alejandro, ¿no? Exorcizar, tirar buena onda. ¿No está bueno aprovechar la tele también para decirle gracias a gente que nos ha llenado de amor? Claro. Toda la vida. Escribamos gracias a nuestros músicos en este programa que lo permite. Va a ocurrir con la Beriza en un rato. Está ocurriendo ahora con Alejandro Lerner en el hashtag, la peña de Morfi. Yo pensaba presentar en la canción 3. Así que mientras tanto, disfrutemos de la 2. Este es muy para bailar. Yo te la bailo mucho. Vamos, Jessica. Yo estoy muy bien para bailar. Yo estoy muy bien. Aparte, estoy con toda la presión acá, cerca de la banda. Se siente una energía espectacular. Tremendo. Show enorme. Esta es la canción que me dio muchísimo éxito, que la grabó Luis Miguel. Hoy acá en tu casa vamos a tocarla por primera vez así. Yo te la bailo. Yo te la bailo. Yo te la bailo. Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido. Dame alguna seña que me acerque más a ti. Dame árbol de vida que me cure las heridas y que vuelva a sonreír. Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos. Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí. Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueño y te quiere hacer feliz. Dame una prueba de amor, que quede para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. Dame una prueba de amor, que quede para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo. Que no vas a venir Y yo te quiero ser A ver esa palmita, vamos Dame tu presencia Dame tu naturaleza Dame alguna clave Que me acerque más a ti Dame el mapa de tu cuerpo Dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame una prueba de amor Que calme el dolor Que queden para siempre mis besos Vibrando en tu cuerpo Dame una prueba de amor Que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame señas de tu amor Dame un rumbo a mi emoción Para hallar el camino De tu corazón de tu corazón No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Me digas que no te quiero hacer feliz Dame un rumbo a mi emoción Que yo te quiero hacer feliz Dame un rumbo a mi emoción ¡Gracias! La macana que hacemos siempre que es repetirla Porque hay tantas, ¿no? Es que con un artista sí, te imaginas Dame una prueba de amor Exorcismo de amor, señores Argentina necesita Que estas nubes que tenemos En el corazón hace tanto tiempo Se despejen y podamos Volver a tener un poquito de esperanza Más allá, la patria No es el gobierno, el gobierno es el pueblo Lo que nosotros necesitamos es un pueblo feliz Eso es lo que necesitamos Y que podamos volver a soñar En mi caso, sea el aplauso Sí, escuchá Tenemos mucho Mucho para bailar, mucho para celebrar Hay música nueva Y ahora pueden chapar también Mirá, me quedás cerca Me quedás cerca, ojo No, conmigo no, que soy casado Ah, perdón, no soy Sí, es para chapar Estamos todos en las mismas condiciones Es para chapar porque todas las que vienen son Medio para arriba, pero quiero decir algo ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenías cuando escribiste esta canción? No hace falta Yo creo que tenía 21, 20 años más o menos Lo digo y lo subrayo Porque como Alejandro en sus 40 años Estamos celebrando Fue cruzando muchas... Dos cosas estamos celebrando Sí Los 40 años y los mil matambres Vamos todavía Sí, anotá 9,99 Son dos cosas fundamentales Son fundamentales los matambres Yo me quiero llevar por lo menos 10 Para después el show Sí, pero te digo algo Mientras comemos Los matambres son 9,99 9,99 Se van bajando, sí Y no la venizo 9,997 Y ya Rolo se anotó Se anotó Se anotó Toma ahí Rolo No, quería decir algo ¿Qué es esto? Mirá 21 años tenías o 22 Cuando hiciste esta canción Quizás menos Yo creo que menos Por lo que yo estudié menos A veces cuando te cuentan Que determinado autor Ponerle Dicepo Lo que es muy conocido por esto mismo Era muy pendejo Para escribir lo que escribía Sí Esta canción Que está en su primer disco Es una canción de amor Que recién la podés disfrutar toda la vida Pero la entendés de grande No entendés como un pibe de 20 y pico Lo pudo haber escrito No hace falta que te... No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo Te amo Cuando la hacés en joda Es divina Porque la melodía es preciosa Cuando la cantás en serio O la escuchás en serio Y pensás que Desde hace... Desde los 20 años Siempre estuvimos acompañados Por poetas que escribían así Como escribe él Vale doble Canción tremenda No hace falta Escrita por alguien que sabe Que somos muchos Los que vivimos Acompañados por canciones Alejandro Larnar Muchísimas gracias Quiero aprovechar para presentar a mi banda Manu Kaysa en la batería Nos corremos así Se ve bien los chicos Pablito Santos en el bajo El de Pablo Marcelo Muir en la guitarra Mi hermano Grin Guerrera También en la guitarra La más linda de la banda Marcela Lerner García Ibáñez Mi hermano invitado de honor Jorge Alfano Que fue el que grabó el bajo En la versión original Del año 83 Más o menos Que esta canción se grabó Finalmente Él grabó el bajo Así que Para todos nuestros compatriotas No hace falta que lo digas No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras Te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quieras No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos vemos Si nos vemos Arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo A ver todos Vamos así No hace falta que me soñemos Que es mentira Que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que me extrañes 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 Que me extrañes La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena de amor No hace falta que lo olvidas No hace falta que te llores Si nos daremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te llores Abrazamos todos y nos sacamos la gala ¿Moqueaste? Uf ¿Cómo nos vamos a moquear en este tema? Toda liberación Toda sanación Toda curación Para todos Para nosotros Para cada uno de nosotros Euge Tirás dos mensajitos Que nosotros nos abrazamos todos Falta Jessica Es lindo Con abrazo ¿Qué dice la gente por ahí? Euge Cristian Pedrosa ¿Qué más pedir con este día de lluvia? Escuchar a Alejandro Lerner Solo más Saludos desde Barrio San Jacinto Campana Escribe Pablo Gracias por tu música Que me acompaña todos los días Hashtag La Peña de Morfi Es así Es un gracias Porque nos acompañó Durante toda la vida Con sus canciones Es hermoso sentir eso Por eso me gustó Lo que estamos pidiendo hoy Al público Loco Aprovechemos los problemas Donde se pueda agradecer A los artistas Y hagámoslo Porque Después te acordás Cuando la pandemia Viste que te sentís medio sol Y te viene uno Y te canta Pero después Bueno Uno sigue necesitando cosas Y el gracias va y vuelve Sí Porque ustedes nos dan el espacio Y nosotros también Agradecemos estar como en nuestra casa Un lugar para Para tocar con esta complejidad técnica De venir con toda una banda Y en vivo Y todos estos técnicos Gracias a toda la gente Y lo que suena Lo que estás hablando hoy Totalmente Y con bandas Que tienen su Su tecnología Como la Beriz O como nosotros Sí Que hacemos el mismo show acá Que en el que vamos a hacer En cualquier lado del mundo Y eso es lo que le queremos A la gente Y eso también es un mérito tuyo De la Sole De Jessy De toda la producción Gracias a ustedes No a ustedes Igual aplausos siempre Sí Quiero contar algo Una vez Les voy a contar algo Una vez un señor Hice o presentó un show Con canciones de Lerner Donde no cantaron Volver a empezar Y se le cayó un piano Otra vez pasó lo mismo En Japón Sí, en serio Sí, sí Se envenenaron Hay que hacerle entonces Porque no habían cantado Después de ti Todo eso va a pasar En un ratito Hoy vamos a cantar todo Todo eso va a pasar Porque No, trae mala suerte Hay mucha gente Y acá estamos todos contentos Pero Y además Nosotros no somos muy de editar No nos gusta mucho Porque nosotros Nos cuesta editar Porque nos gusta mostrar Lo que hicimos Nosotros nos gusta mostrar Tú Gracias por venir Las veces Las cosas que hemos vivido juntos Acá Que han sido muchas Muchas Sin embargo Lo nuevo Vale doble ¿No? Lo nuevo vale doble ¿Qué es para un artista Presentar algo nuevo? Bueno Yo me imagino Que primero Que hay todo un trabajo detrás A veces Es difícil Es complejo Explicarle al público El tiempo que lleva Armar una canción Un espectáculo ¿No? No es solo eso Los ensayos Nosotros La Sole Rolo con la Berizo Todos los técnicos Estuvimos dos años Sin poder cantarle a la gente Cada uno Inventamos Lo del streaming Pero lo del streaming Realmente Cuando termina la canción Nos aplaudimos nosotros Porque no está el cariño De la gente Hoy gracias a Dios Tenemos estas cámaras Que nos están Enfocando Dos años Por supuesto Que no somos Los únicos Que hemos sufrido Hemos sufrido Toda la humanidad Para darnos cuenta Que somos una sola cosa La humanidad Es un ser viviente Y que hasta que no Nos demos cuenta Que lo tenemos que arreglar Entre todos Desde la Argentina Hasta cada vez más grande Es una unidad Que tenemos que arreglar Entre todos Para nosotros Volver a tocar Mirarnos a la cara Estrenar una canción Es volver a vivir No, y para nosotros Volver a presentar Una canción Que no había sonado antes Que se estrena En nuestro programa Es uno de esos lujos Que está bien Que lo hagan acá Porque acá se valora mucho O sea, acá se celebra Mucho, mucho, mucho Me decían a Marta Sí, también se le iba a pedir Pero después También hay una cosa A destacar Digo, un artista Como Alejandro Que no sé Llevas contada La cantidad de canciones Que No, pero son Cuatrocientos Y seguir generando Es algo maravilloso Eso es inquieto No te quedas nunca En un lugar Y sigue, sigue apareciendo Y encerrado En pandemia Era tremendo Era un león enardecido Anclado al piano Compuse Al principio Compuse canciones Que hablaban Sobre la cuarentena Sobre soñar Que un día Vamos a volver Pero después También empecé A tratar de salir De eso Y esta es una canción Que no es reciente Que yo la compuse Cuando empecé A trabajar Con Carlos Santana Que es ídolo De muchísimos de nosotros Y finalmente Después de mucho tiempo Se dio la oportunidad De que Carlos Sea invitado mío En esta canción Así como yo fui Invitado de él Y en esta casa La queríamos estrenar La canción Se llama Puro sentimiento Suena Santana Canta Lerner Todo es precioso Y ocurre acá En la Peña Y están todos invitados Ahora a la Sole Jessy Vos a saltar A seguir con este Exorcismo De negatividad Entonces te lo arruiné Tenías un estreno Tenés un lío Alejandro Lerner En vivo Acá en la Peña Con Carlos Santana Que va a sonar también Y algún día Lo vamos a ver también Invitado Gracias Carlitos Gracias a la gente De Warner de Argentina De Chile De Estados Unidos A Carlos Santana Y su equipo Hoy estrenamos En este momento Gracias a Dios mío Por esta oportunidad Esto se llama Puro sentimiento Y empieza así Un Dos Un Dos Tres Cuá Viene Puro sentimiento En cada momento Vivir esa pasión Que tú enciendes en mí Puro sentimiento Me hace sentir Dentro de mi corazón Me subo al carro Ya son las seis No tengo apuro en llegar Viene conmigo el atardecer Sé que te voy a encontrar Pero hoy No voy a pensar En las cosas que tengo que hacer Solo estar contigo Para darte mi amor Darte mi alegría Y ser Puro sentimiento En cada momento Vivir esa pasión Que tú enciendes en mí Puro sentimiento Me hace sentir Dentro de mi corazón Estoy llegando A tu lugar Escucho nuestra canción Veo tu sombra En la pared Mi cuerpo empieza a vibrar Porque hoy Porque hoy Voy a celebrar Que mi vida Ahora es mucho mejor Si tú estás conmigo Para estar en mis brazos Cerca de mi alma Y ser Puro sentimiento Puro sentimiento Y casi sentir Dentro de mi corazón A ver Carlos Haga sonar su alma Sube Vamos a sentir Sube ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias, Carlos! ¡Bravo! ¡Alejandro! ¡Nació, nació! ¡Excelente! ¡Alejandro Lennon en vivo! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos para Soledad, divino estreno! ¡La rompió todo! Gracias, Pío Rodríguez. Gracias a todos. Puro sentimiento En cada momento Vivir esa pasión Que tú enciendes en mí Puro sentimiento Ya está, ya es cancha. Listo, gracias. Alejandro, le dan el aplauso fuerte Estamos llegando al final del show Y alguno dirá Y no cantó volver a empezar Falta, no, no. Si nos organizamos, cantamos todos Es la frase que a veces en este programa ¿Es así o no? Sí. Tengo una sorpresa para vos Pero después lo vi en balón, ¿no? Sí. Meté dos seguidas Y después te doy una sorpresa. La que usted quiera. Dale, acá estamos. ¿Volván a empezar? Ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Tuturro! ¡Ven, Silvia! ¡Vamos, Chuchy y Delfi! Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Leco de la gloria duermo en un placar Seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde ¿Para qué? Para volver a empezar ¡Volver a empezar! Que aún no termina el juego ¡Volver a empezar! Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol ¡Volver a empezar! Volver a empezar Volver a intentar ¡Volver a empezar! 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 Oh, no. ¡Bravo! ¡Excelente! Ceci, Sole. Un espectáculo. ¿Sabés qué pensaba mientras sonaba la canción? Digo, debe ser, después de toda esta situación, perdón que justo estás de espalda, pero cada canción cuando la tocas ahora es como otro sentimiento, ¿no? Es como, tiene como otros significados. Es la intención. Lo que Dios ve es las intenciones. No las palabras. Y la canción cuando uno la toca con intención, no importa cuántas veces la tocaste. Es la intención de este momento. Uno es artista porque celebra que hay alguien que te está escuchando. Y para nosotros, como te decía antes, después de estar guardados tanto tiempo, más todo el dolor que pasamos todos, la Argentina, toda la humanidad, todos perdimos, todos sufrimos, todos nos enfermamos. Así que lo que estamos tratando es de abrir nuestro corazón y darle lo mejor, por darle todo el amor del mundo, sobre todo a nuestros compatriotas y a toda la humanidad, si es posible. Alejandro Lerner, no leímos casi ningún mensaje. Después de la que viene, leemos alguno de los miles y miles que están llegando. Hashtag, la peña de Morphie. Después del próximo tema, compartimos algunos mensajes y una sorpresita que le tenemos. Aunque ya no nos dedicamos a eso, hoy hacemos la excepción. A esta la desafinamos nosotros. La desafinamos entre todos, cada uno en su casa, para que no se caiga nada. Hasta ahora no se cayó nada. Una lágrima nada más, pero muchas sonrisas. Esta no sé si la conocen. Esta te la hacemos. Vamos a probar. Vamos a probar si la conocen en las casas. Otra vez. ¡Otra vez! Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti. Arriba, arriba esos corazones, vamos. Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. ¡Fuerte! Nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti. A ver esa energía, arriba, arriba. Después de ti. Después de ti. Ya no hay nada. Ya no queda más nada. ¡Ey! 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 De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti. ¡Vamos, Marce! ¿Cómo vivir después de ti? Gracias a todos mis técnicos. Gracias, Javi, Gato, Ezequiel, Marcelo Durazo. Gracias a todos. Después de ti. Después, después de ti. de ti. de ti. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Gracias, muchísimas gracias. Versión inolvidable. No, hermosa. Tenemos una sorpresa, pero ¿sabés qué? Esto está pidiendo un amarte así tremendo. Yo se lo robo y le doy un regalito. ¿Cómo estás para eso? ¿Cómo estamos para amarte así, muchachada? ¿Cuál estás? ¿Estás para otra primero, no? Vamos con amarte así. Ah, tenés secretos también. ¿Qué querés, eh? ¿Qué querés, bailable o romántico? Las dos. Te voy a robar las dos. Hacemos un... Y acá me voy a bailar con el ruelo y estoy en la cola. Bueno, hacemos un bailable primero. Dale, un bailable primero. Hacemos secretos. ¿Cómo no? Dale. Cuando presento esta canción, por lo general, en los conciertos muy grandes son muchas generaciones. Entonces yo les digo, a ver, si conocen esta canción, la gente que tenía la libreta cívica, ¿no? La de cartón, otros somos los del DNI verde, otros son los de... En la piedra cuando grababan el nombre. Y algunos son milenials que tienen el DNI nuevo, ese que se sacaba en un día, imaginate. Un documento que se sacaba en un día, es increíble eso. Para la Argentina, año verde, es increíble. Pero lo tenemos, eso lo tenemos. Y nos tenemos a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que uno extraña? Yo estuve casi nueve meses fuera. Con todos los quilombos que tenemos, cuando llegás, extrañas a tu patria, extrañas a tu familia, a tus amigos, eso que no se consigue en ningún lado. El asado porque sí, el café porque sí, el abrazo porque sí. Che, escúchame, estoy medio mal, te puedo llamar. Eso lo tenemos que exportar nosotros, porque es uno de nuestros realmente poderes. ¿Y es verdad? Poderes. Es verdad. Señores, vamos a bailar, esto se llama Secretos y empieza así. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Dice que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Y en Marcelita ahí te miro y te sonrío como un juego sin motivo. Dice que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Hay algo que te quiero decir y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Te quiero que te quiero decir. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Hay algo que te quiero decir y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Hay algo que te quiero decir y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Y no me animo a ver cómo bailan en las casas. Hacemos la sorpresa. Hacemos la sorpresa primero. Dale, así descansas. Vamos. Nosotros no hacemos mucho laburo archivo. Sentimos el orgullo de que hacemos el archivo. Somos el archivo. Que somos. Eso es lo que sentimos de verdad. No lo digo con soberbia. Lo digo con orgullo. Nos rompemos el Tujes para que la música suene en vivo. Nosotros no hacemos música grabada. Nos fue bien. Nos fue mal. Nos retaron. Nos felicitaron. Nosotros somos el programa de la música en vivo. Y somos hijos de los otros programas que hacían la música en vivo. ¿Quién era Badía para vos? Era como un padre la música. Es un espacio donde todo el mundo tenía la posibilidad de mostrarse y de nacer. Y además de ser libre musicalmente hablando. ¿Te suena? Sí, sí, por supuesto. ¿Te alcanzó? Sí, sí, sí. Me alcanzó. No llegué a disfrutarlo tanto quizás como ustedes. Pero sí, por supuesto. Y siempre se lo vio como un referente que le dio un espacio muy importante a la música. Por eso me gustaba preguntarle a Jessica también. Porque los que lo tienen más cerca y los que lo tienen más lejos lo sienten propio. Esto no es sobre Badía. ¿Por qué? Sobre Badía. Sobre mi mamá que se enojaba porque yo me quedaba escuchando Badía en lugar de estudiar. Es sobre Mareco, a quien le acabo de copiar hace exactamente diez minutos. Le copié dos frases. Dos. Un tono. Nada. Los número uno, los próceres, los que lo hicieron todas. Y encontrarte a vos es una suerte, por ser liviano, porque nos permite abrazar las dos cosas. El presente, sos un tipo o nada, que acaba de sacar una canción nueva. Y la historia. En vos está todo. Están las poesías que nos hicieron llorar cuando descubrimos el poder de las canciones. El abrazo que necesitamos cuando hubo que pelearla. En vos tenemos todo. Tenemos nuestra historia. Gracias. Está ahí en vos y en tus canciones. Y en los videos también. En los tapes también. Por eso por única vez decidimos agregarle un pequeño tape. Alejandro, para nosotros. Mirá. Lo que vamos a ver ahora es a uno de los mejores autores y cantantes argentinos haciendo canciones que nos llegan al corazón desde el momento en que salieron a la calle. Volverá a la Argentina para trabajar, para presentar su nuevo material, para cantar y cantar también nuestro programa, Alejandro Lerner. Con la misma voz, con la misma fe. Cuando yo terminaba la secundaria y aparecía Lerner en lo de Badía, mi mamá me mandaba a llamar. Si usted que te gusta a vos. Comenzar de ser otra vez. Cada sábado una nueva canción. Cuando estábamos terminando la época del proceso militar, el que abrió las puertas fue Juan. Después escribo todo a pulmón. Y todo a pulmón lo escucha la Negra Sosa. Depender mi ideología, buena o mala, pero mía tan humana como la tradición. Hay un Lerner social, hay un Lerner amor. No hace falta que soñemos. Que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Estaba yo haciendo mi primer viaje de promoción a Colombia. Yo iba pasando de radio en radio y en todas las radios sonaba Alejandro con esta canción. Era un himno nacional. Y lo invito a Venezuela. Y viene Alejandro a Venezuela y escribimos juntos tu piano y mi guitarra. Porque no nos buscamos a escribir una canción. Acabo de venir de Venezuela también con una canción mía que la va a grabar un cantante que se llama Ricardo Montaner. Los sueños empezaron a aparecer y mi papá no estaba. Cuando vos cantás entre lágrimas y euforia, pienso en ti, es él, es tu viejo. Aún he terminado de entender. Aún he terminado de entender. Aún he terminado de crecer. Te ha sido en el medio de mi historia, entre lágrimas y euforia, pienso en ti. Por más que uno se va buscando a sí mismo y un día sos de un color, otro día sos de otro color. Yo canto esta chacarera, ¿quién me la quiere cantar? La canto porque yo canto y porque se me canta cantar. Yo estoy abierto a cambiar, ¿sabes? A mí me encanta cambiar. La mejor gimnasia que uno puede hacer constantemente es el agradecimiento, ¿no? Y cuando yo canto estoy agradecido. ¿Quién me ha visto y quién me ve? El tiempo no pasa en vano. Tengo un reloj colgado en la pared. Que he dibujado en mi alma y en mis manos. Y siempre hay una oportunidad para una buena canción, Camilo. Siempre. No importa la edad que tengas, en algún momento te vas a enamorar. Y te vas a enamorar y quizás vas a estar silbando una melodía de Armando Manzanero. Y ojalá que también sea una de Alejandro Lerner. Ya no me arrepiento de las cosas que he vivido. De los sueños del amado, de las noches del sol. Entre tantas cosas que Camilo me enseñó. No hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti. A ver cómo parte la hinchada. Después de ti ya. Vamos, Jessica. Ya no queda más nada. Nada de nada. Que lindo trabajo de producción de todos. No, no, no. Hermosísimo. Muy emotivo. Muy. La verdad. Porque pasás por todas las moléculas de las cosas que has vivido. ¿No? Ahí está mi mamá, mi papá, mis amigos. Yo lo que... Cuando ustedes empezaron a hablar de Badía, yo pensaba... Badía fue el único rockero de saco y de gomina que fue el más rockero que todos. Claro. Como digo yo, como la Negra Sosa o como Armando Manzanero. Yo cuando mi corazón se abrió y dije, wow, hay otros universos. El rock es una intención, no es un ritmo. Y Badía fue el tipo más abierto, más revolucionario en poner toda esta tecnología que hoy quizás es un poquito más accesible para todos los músicos de la Argentina. Para los de charango, para los de guitarra eléctrica, para los grandes, para los medianos y para los chicos. No, y la apertura mental. Sonaba todo. Ahí sonaba todo. Te lo digo sin chupar las medias porque no... Pero ese espacio lo has heredado vos con tu equipo. Bueno, gracias, pero no. Yo al revés, yo quería aclarar al revés. Como a veces mezclamos los nombres, cuando yo pienso en Badía o pienso en Mareco, y es muy necesario que quede claro, jamás nos comparamos. Para empezar el talento, digamos. Nadie es comparable. No, no, no. Sobre todo por el talento. Fueron dos genios. Lo que nosotros hacemos al nombrarlos es recordar cuál es la guía, el para dónde vamos. No somos esos ni de pedo, pero cómo nos gusta correr para el mismo lado. Che, hay mensajes. Te queremos mucho. Espera, no te dije, mírame. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Y siempre. Siempre, siempre. Tres mensajitos, tema final. Y esto vuela por el aire, porque suena en vivo. Banda completa. No sé ni cómo carajo hacemos. La Belizo, en un ratito. La banda que más suena hoy, la que más están acompañando. O sea, de verdad, todas las clases sociales. Es un fenómeno tremendo. ¿Y a dónde va a tocar en vivo? Acá, en un ratito. ¿Cómo hacemos? Ni idea. Tres mensajes, por favor. Hashtag La Peña de Morphi llegan a través de Twitter. Dicen, emocionada y dichosa de escuchar al mejor. Hermosas canciones y muchos recuerdos. Te escucho desde siempre. Grande, por donde se te mire. Hashtag La Peña de Morphi. Alejandra escribe, Alejandro Lerner. Amo tu música. Otro mensaje, el de Rosana. Grande, genio. Siempre es un buen momento para volver a empezar. El más grande. Hashtag La Peña de Morphi. María Adriana escribe, Ale, sos un genio. Mi primer cassette, Lerner 3. Desde ese momento sos mi ídolo. Gracias. Mil gracias. Nosotros no es. En esa época los discos salían una vez. Y las canciones salían una vez. Sí. Lo aclaro porque después salía Bowie y estaba diez años sin sacar un disco. Y estábamos diez años comprando la misma canción de Bowie. Él empezó con eso. Él empezó con la del estudio y la en vivo siempre. No se usaba. Entonces vos te comprabas el disco de él y el disco de él en vivo. Le decía, pero es el mismo. Porque antes no se usaba. Era distinto y estaba bueno también. No, no. La historia, habría que repasarlo un día. Bueno. ¿Nos vamos románticos? Nos vamos con la que vos quieras. Nos queda una. ¿Podemos irnos con rock and roll o romántico? Decidí vos. Eh. Rock and roll creo que lo va a hacer la Berizo y va a ser un gran rock and roll. Tenés razón. Vamos a hacer uno romántico. Sí. Y se lo voy a dedicar a nuestros hijos. Sí. A Luna, a Tomás y al pequeño Ringo que es un perrito que tiene dos meses y media. Ay, mi amor. Marcela, también se lo dedica a nuestra familia. A todos, a todos y a todo este equipo de gente maravilloso, a todo mi país. Es que estamos acá para empujar. ¿Ok? Estamos acá para dar una mano. Siempre. Gracias de verdad. En nombre de los tres que estamos acá en cámara y de todo este equipo enorme que se rompió el tuje para poder hacer esto acá. Gracias. ¿Eh? Gracias. Gracias a vos. Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, amarte así. 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 Gracias Pablo en el vestuario y a todo su equipo. Vamos Juaco y Pito. Amarte así es sentir que el infinito late en mí y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti. Amarte así, así, hasta morir, hasta el fin de la esperanza. Amarte así, así, hasta morir, y la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte, hasta fundirme en este amor. Hasta llenarte el corazón y amarte así. Gracias Morfie, gracias a todos. Amarte así. Te amo, lo siento, perdón, perdóname, gracias, gracias Argentina. Y amarte así. Gracias a todos. Alejandro Lennar en vivo. Tremendo show, estás emocionada. Sí, cómo, aparte con lo que no quiero, Alejandro, hemos vivido muchas cosas. Él fue productor de alguno de mis discos, autor del Tren del Cielo, uno de los éxitos que todavía canta la gente. Y él también, él es el coautor. Son tres. Somos tres. Pero la verdad es que fue una gran parte de mi camino y le debo muchas cosas. Así que es un placer escucharte en vivo y compartir esto. Igual, compartir con vos, con Jessy, con mi amigo Gerardo. Un honor. Chicos, gracias. Chicos, gracias. Este fue el primer programa en casi dos años. Muchas gracias, Eduardo. Así que gracias a todos. Tringy, querido. Hay preferidismos. Horrible. Bueno, yo por Pablo, que fui mi director musical también, tengo una preferencia acá. Yo, viste, tengo más afinidad con lo que se porta bien, con lo bueno. Lo que se porta muy bien también. Bueno, imagínense un programa de televisión en el cual, dentro de 20 minutos de reloj, dentro de 20 minutos de reloj, esto es otro quilombo enorme. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, en francés lo dije. Siempre se puede empeorar, ¿viste? Siempre se puede empeorar. Un desconcho. Bueno, no, imagínense, un programa de televisión, pasó Zoe, tremendo show de Lerner, y ahora cuando yo vuelvo al corte, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo digo yo? Son poquitos. Son poquitos. Bueno, sí, se entendió. Se entendió el concepto. Sí, clarísimo. Se entendió, se entendió. Sí. Esto arde de rock and roll, laberizo y escuchen bien, porque si no se van y se distraen. No, no se distraigan, eh. No, las canciones que viene a presentar, además de las de toda la vida, tienen que ver con covers. Vamos a escuchar con canciones que llevamos en el corazón en versiones muy rockeras. Qué bueno. Ay, mirá lo que pasa. Ay, me encanta. Y él me toca de fondo. Me da gana de quedarme dos horas solo para que me toque Lerner. Sí, 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 sí. Fijate, ¿ves? Es como si no te dieras cuenta. Te dieras a qué? Estamos muy apurados. Y así sigue, sigue tolando. Gracias, verdad, vieja. Gracias. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. Después del corte, la Berizzo y la...